Y alguien grita y dice, una mujer, una mujer, a ella no le tiren. Pero bueno, disparan, tiran. En Argentina estaban en una cierta entreclandestinidad y oposición. Palabras como lucha de clases, como comunismo, formaban parte de su vida de niñez. Ella quiere ingresar a la Federación de Jóvenes Alemanes Libres, pero argumenta siempre que su nacionalidad es argentina. Pero han habido versiones truculentas de que Tania era una infiltrada de la KGB, etc. Algo que nunca se ha podido probar. Ella se identificó con la Revolución Cubana. Porque le ofrecía una perspectiva, un socialismo nuevo, activo, no burocrático, no como era el de la heredad. Estaba construyéndose. Vean ustedes cómo ella se vincula con el Che inmediatamente. El Che le toma mucha confianza, porque para que el Che la hubiera elegido para hacer lo que hizo, tiene que haberle impresionado mucho y haberle dado mucha confianza. Obviamente eso se puede encajar dentro de un plan, un proyecto futuro, que se sabe que el Che no abandonó. Un movimiento de carácter continental. Así como también otro sueño que nunca abandonó, la posibilidad de retornar a la Argentina. No. O. No. No. ¡Gracias!